Bienvenidos a AgroTV, donde está la sociedad del conocimiento. Tecnología, selección genética y precisión. La fórmula para diseñar una nueva generación de maíces de punta. Inversión millonaria de PLA para ampliar la capacidad productiva de su planta. Bipolos, el encuentro digital y comercial del agro. Familia Gallo, explosión de rinde en pueblo italiano.